hola papacitos y mamacitas como están espero que bien bueno hoy les traigo un mod de animales no es el mod creatures bueno es parecido el link estará en la descripción del vídeo la instalación es súper fácil presionamos la tecla windows más r ponemos por ciento ap perata por ciento entramos a la carpeta punto minecraft vamos a la carpeto mod si lo ponemos ahí es un mod que se centra en añadir una buena cantidad de nuevos animales al juego estos animales pagarán libremente por el mundo aunque cada uno de ellos aparecerá en zonas concretas es decir no encontraremos jirafas en zonas heladas sino en desiertos son varios los animales que podremos encontrarnos pero a modo de resumen diremos que podremos encontrar camellos jirafas rinocerontes osos hormigueros ranas tapires chinchillas puerco espines capíbaras y arrizos entre otros aunque el mod se centra en añadir nuevos animales también encontraremos nuevos cultivos ya que algunos de ellos nos permitirán domesticar a los nuevos animales con este mod si lo ponemos con el mod creatures sería mejor ya que este añade animales que no añade el mod creatures sería una buena unión entre estos mod bueno hasta aquí ha llegado el vídeo espero que les haya gustado si les gustó no olviden de darle like y suscribirse compártelo para que seamos más grande esta comunidad abajo estarán mis redes sociales así como facebook y twitter bueno me despido chao